Amor, Añejo, el más sabroso, bailamos Amor, Añejo Vamos a bailar Para el sonido, anda Y sus mejores, de la DM3 Los más locos, de la 3 el famoso símbolo Y de la vida tendré un montón de conocimientos Y te dejo a ver A los copas del sabor la manda Un poquito de amor ¿Qué se fue esa parte? Los copas del sabor Porque como un señor Vale a mi vida la inmensa dicha de tu presencia Para ofrecerte noches divinas con mi experiencia Pues me sobra valor Y te confieso ahora ¿Qué sabré hacer de ti? La gran señora En realidad ya soy más viejo Pero te puedo amar Cuando tú quieras Perros de bros, chelas El güero y el fuli Alexis Ticollón Te vi, en el cuerpo sentí su dulce sensación Al contemplar tu modo de reír Y tu modo de mirar No pude contener mis ansias Después de vivir Pues me enamoré de ti ¿Qué sabré hacer de ti? ¿Qué sabré hacer de ti? Que seas conmigo Que seas conmigo real y sincera ¿Qué sabré? Que seas conmigo real y sincera ¿Qué sabré hacer de ti? ¿Qué sabré hacer de ti? Que seas conmigo real y sincera Y te confieso real y sincera Que sabré hacer de ti ¿Qué cosa? La gran señora Cuando va a llorar Sé Dime qué Que junto a mí eres muy joven Óyela, humita Departe a su pinche viejo del pollo A Santa Cruz En realidad ya soy más viejo Bando unidos de la Rusia Caifanes Todos los infiernos de Patres El Palillo de Conejo y San Días Quino Efra Para Iván Para carnitos Mario Solo te pido que seas conmigo real y sincera No si por siempre serás mi amante y mi compañera Solo tienes que ser una buena mujer Y aquí conmigo ni amor ni nada te faltará Presiento que hasta mi corazón ha llegado el amor Porque cuando te vi en el cuerpo sentí su dulce sensación Al contemplar tu modo de reír y tu modo de mirar No pude contener mi sensación Para el mocho y el cachis, la banda de las 16 Se nací con otras ganas Sé que junto a mi eres muy joven Sé que en realidad ya sonrisa Con los locos hadas, que te nacigo Cuando tú quieras Para hacerte feliz Con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo real y sincera Y aquí conmigo ni amor ni nada te faltará Que conmigo ni amor ni nada te faltará No pude que seas conmigo real y sincera No pude que seas conmigo real y sincera No pude que seas conmigo real y sincera